el que 36 de la pantalla aquí te cambia me quedan jugando a pokemon insurgents episodio número 8 y vamos a continuar la verdad es que me quedan por aquí no sé cómo continuar no sé por dónde ir y los pokémons me están matando es decir bueno no está matando en verdad pero ya entendéis me están viendo la vida así que vamos a acabar y ahora es que no sé lo que tengo que hacer a la que por aquí digo yo aquí tenemos a charme de an de del episodio pasado que evolucionó en volacia no mejor nada o chistes de esos que joder y vamos por ahí vamos a ver por dónde tenemos que ir hay que salir habrá que salir digo yo no es decir seguramente vale unos pas no sepas nada madre mía madre mía vaya chistaco por favor ni llamarme el nivel de humor es el nivel de humor de este canal es estratosférico no me interesa la verdad vamos por aquí por dónde iba a irse y veis y no y vamos por aquí que cuando me deje este no sepas nada no se pase usted madre mía madre mía vale y vamos porque íbamos por aquí perdón oa va va me estás diciendo que hasta una es que antes he utilizado una super poción porque pensé que íbamos a pelear más arriba como veis está curado y vas a decir que utiliza una super poción para nada me cago en county así te lo digo juego vamos al centro pokemon antes de nada hemos vuelto a midnight town esa ciudad que se parece al nombre de chinatown y vamos por aquí vale me oscuro perfecto lo que quería gracia gracia vamos por aquí que veloz por favor creo que hay que ir por aquí arriba no estoy muy seguro pero creo que sí vale no aquí es donde entró vale sí que hay vale sí 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 rápido porque no vas allí vale vamos por acá venga me voy a unir vale no me puedo unir que que puedo hacer sobre que se hacen acción de retrasado pero no madre mía en serio vale tenía que hablar a esa señorita porque va tan lento tío no lo entiendo vale se mete dentro de él vale hola estudiantes vale tenemos dos estudiantes de tenor town que son danian y edu y yo creo que están excitados no yo creo que están entusiasmados para ver cómo lo vamos a hacer o como la como lo haremos más bien vamos a empezar más bueno buena suerte a todos vale hostia es como un mini torneo mola bastante vale yo contra kyle kyle amigo mío mister ninja ninja boy te voy a dar tras tras por detrás nivel 15 uy uy pobre río lúo pobre río lúo pobre te lo digo yo pobre río lúo que no afecta eso por favor a ver tú sabes tú te conoces la tabla de tipos a ver a lo mejor estoy peleando contra fola y no madre mía vale cambie de pokémon is not bad this is not bad así que vamos a seguir con esto y ya está vale perfecto tiro de fainted y vamos a seguir un ratito más no quiero cambiar de mierda no he leído el pokémon la verdad otro río lúo coño que si ahora río lúo 6 retrasado en dar vale endurecer tú crees que lo mato no porque sea me cago en su papi chaval madre mía vale bien no no está mal de un serio igual está acá agachado y por eso no he hablado vaya pareado porque me como un pescado enviado con bacalao o madre mía ganamos a río lúo madre vale y ya está perfecto venga ninja mierdas ninja mierdas vamos a llamarlo si el pobrecillo vale 900 joder si que tiene dinero este pavo no vale le he ganado y ahora me toca con nora o contra tamara o no no contra contra damián damián mi revancha mi revancha pavo venga damián que te pasa a ti colfish 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 río todo tuyo adelante puedes reventar de lo que viene siendo el ajete vale no me quita nada perfecto y ahora vamos a hacer una electro ball y lo debería de matar de un golpe si no voy mal vale si puto por fish a tomar por cual y y guardote vale vamos a seguir de pokemon no es de tipo agua porque es delta wow como mola eh es de tipo lucha no me acuerdo bien pero creo que era de tipo lucha y siniestro si no voy mal pero yo creo que con con rius que no podemos matar así que vamos a hacer un chander chander shock chander thog chander thog sabes chander shock y ahora vamos a hacer otro vale no se puede pero vamos a hacer una electro ball mismamente y mortis no perfecto vale ya se ha debilitado vale sube de nivel lo que es bien y va a sacar a luxio vamos a cambiar de pokemon a tj mamen no mames vale en fin ehhh vale anda joder no le queda nada para subir de nivel madre mía y vamos a hacer un twister 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 como twister pero no ehh vale yyyy bueno shadow snake porque digo snake no serias naque es decir snake es serpiente así que esto seria sneak en teoría o sneak no no ya no no se como se pronuncia pero creo que es sneak llaman de loco vale ganamos a de mi perfecto y ahora pelearemos por huevos contra nora es que era era obvio bueno vamos a ver que tal nos sale contra la profesora bueno no es la profesora es nora que creo que es vale si es una rival también y saca kiraba ojo con kiraba eh el pokemon favorito de eco games y bueno vamos a ver y la verdad es que es mi pokemon favorito su evolución y kiraba la verdad es que también está bastante currado y también me gusta un huevo vamos a hacer shadow snake a ver que tal vale le quita bastante así que vamos a tirar de shadow snake así que porque digo así que 20 veces y ya le ganamos perfecto vale nivel 20 alto ya trapping trapping vale trapping no cambio obviamente porque es de tipo tierra si no voy mal y también creo que es de de bicho puede ser no yo creo que es de tierra puro pero no estoy muy seguro madre mía no se que me lol saqueo un pez y chaval lol dale lo mato y se han sacado pero lol saquea un pez en serio tío en serio y encima de dos 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 de experiencia sabes vamos a cambiar de pokemon porque como que tejota no aguantará un golpe más a menos que sea falso tortazo que creo que no si huidel me cago en todo no tendría que haber cambiado bueno da igual quick attack y a atapar por culo pues no ojo que me ha bajado la velocidad pero yo la voy a matar ya porque porque hago tantas rimas no lo entiendo no lo entiendo no me da rima Joe vale basta por favor basta eeeh vale y muertísimo perfecto y ahora vamos a seguir nuestro camino para convertirnos en los entrenadores pokemon si fueran un blog me habría cagado en todo de una manera porque se había quedado a un ps tío el puto tj madre mía me había cagado me habría cagado de una manera madre mía bah congratulations me dice decir enhorabuena y entonces vale ya se han sacado vale ahora creo que hay dos rivales seguramente y eeeh return que es vuelta creo algo así pero creo que es a ver no si hay vuelta puede ser pero no tengo ni idea eeeh bueno da igual la verdad vale teo vale cuando nos habla de un día de gimnasio que está en la próxima ciudad creo así que bueno y ellos dos son nuestros rivales entonces ahora no en teoría in theory así que bueno vamos a seguir por aquí la verdad es que no tengo no sé por dónde ir la verdad pero lo primero que voy a hacer va a ser ir a curar porque vamos bastante mal de nivel y ya está vale vamos por aquí ahora por aquí arriba creo no sé si ahora hablamos vamos a lo mejor vale creo que tenemos que ir aquí no aquí puede ser que que ahí tendríamos que ir así que vamos a ir o aquí también puede ser pero creo que no no aquí a ver no creo creo que tenemos que ir aquí ojo dios mío es decir mil nata un es enorme y es así de pequeña imaginaos esta ciudad o esta o esa que tenemos aquí o esta de abajo madre mía imaginaos imaginaos chaval madre de dios vale vamos a ir por aquí creo que aquí no hemos entrado o puede que sí sí creo que sí sí me da que sí así que vamos a ir por aquí y por allá comiendo escarabajos de una manera experimentada no sé que digo pero bueno vamos por aquí otra vez y ahora me diréis tú crees que tienes que ir ahí que ir por aquí yo os responderé no así que vamos por aquí vale bajamos por aquí este juego me está encantando de una manera impresionante vale creo que tenemos que ir por aquí desde un principio pero como soy tonte no lo he visto vamos por aquí en serio vale ya vale un marinero como se llama un pescador coño no me salía vamos a pelear ah no oh caña vieja creo que me ha dado me parece a ver que sale pescando aquí vamos a poner la caña vieja oepa vale vale vamos a ver que nos sale un magic no por favor un cúrsala no que guapo no bueno magicar estaría curioso cuanto menos pero vamos a oír a ver y vamos a ver que nos sale en esta ruta porque la verdad es que no tengo ni idea vale primero poco mundo de la ruta que es ni más ni menos que un azumarril es decir a marril no azumarril vale no me no me agrada la verdad es que tengo que capturar ya pokemon porque me estoy quedando con poquitos solo tengo dos y vamos a pelear ahora mismo contra el breeder madre mía vale echado de sneak madre dios puto picknit o picknit o picknit se llama no picknit no se como se llama madre mía bro que dificiles son las pronunciaciones de pokemon por favor vale muerto perfecto y ser vain vamos a seguir vamos a hacer un ataque tipo dragón twister por ejemplo vale ahora retrocedido perfecto otro twister growth que que se sube todo el ataque y bueno vamos a seguir 555 de experiencia y sube el nivel 21 Screech que es Screech que es Screech vamos a poner para ver que es Screech vale no reduce vale no no reduce la defensa del oponente así que como que no no madre mía yes vale ya esta vale perfecto y vamos por aquí y vamos por aquí vale otro pokemon a ver que nos sale ahora un Bidoof en serio en serio un Bidoof madre mía que pokemon más que 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 nos salen aquí que 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 vale ahí va esos son cultistas de 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 quiogre no de avisales cultistas avisales puede ser puede que si puede que no no se si no si si no no se pero vamos a seguir vale vamos voy a sacar a Ryu porque fijaos el nivel ya todavía están por el 19 dios me encanta el grito de Raichu chaval vale vamos a hacer un electrobol a tomar por cudo toma ala muertísimo perfecto vale edioptil es de tipo tierra así que vamos a cambiar porque no afecta ninguno de los ataques que tiene Raichu aparte de ataques rápidos que no le hace mucho daño así que de twister vamos a tirar de twister no porque no anda que coni no le hace crítico en serio pues nada se ha quedado un día vamos a cambiar a a a TJ por Ryu mejor vale vamos por aquí vale por aquí no se puede pasar así que por a juro tenemos que ir para arriba pero antes de nada vamos a esperar contra este hombre contra este señor errrr llarados nos saca flabebe electrobol y a tomar Por el cual Ojo Uff Este fraude Se ha ido a la co-co-co Ca-ca-ca Vale, perfecto Uy, casi sube de nivel Vale, vamos a dejar a Ryu Vamos a meter de Electro Bulls a muerte Por favor Vale, de un solo golpe Ojo Tenía miedo de que me hiciera Algún ataque de canto O hipnosis o algo así Creo que solo va a hacer canto Por favor, hipnosis, no Pero bueno, eso, tenía miedo de eso Antídoto, bien, perfecto Por si nos envenenamos Así que por aquí habrá envenenamiento Digo yo Vale, chicos, creo que lo voy a ir dejando aquí Gracias por el vídeo Comentad en los comentarios, suscribíos a mi canal Si no lo estáis, dale like si te ha gustado el vídeo Comparte Si no lo has compartido ya Dale a añadirle a los favoritos Si te ha gustado demasiado Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!